Es un francés, bro. Creo que es Shakira. A ver, canta un poco. No me sale ahora, ¿eh? No, tienes que... No, a ver. No puedo, ¿eh? Mi voz no me da ahorita. Literalmente Shakira. ¡Ostras! ¡Elliteralmente Shakira, tú! Shakira, ¿qué haces aquí? Jugando a Rocky con Shakira. Eres gotito, te abrazas de a nene. Me ha hecho igual, tú. Tío, y el cachao y su prima. No creo que perdamos contra Marrow y McQueen otra vez, ¿no? Pero no. Bueno. Tengo que cargar el cachao. No lo mato, no lo mato, no lo mato, tío. No lo mato, me lo llevo escoltado. Me han pegado unos, tío. ¿Puedes dejar de matar, por favor? No puede. Tengo 12, tengo 12, tengo 12. Pues ya voy, ya acuerdo yo. Gracias, bro. ¿Tú eres de izquierda? No puedo. ¿Nene izquierda? Arriba fuerte, fuerte. Madre, no llego tú, vaya pepo. ¿Me vas a meter, nene? No, no voy a llegar, te voy. Yo he roto atrás, para que... Para que... Juego niños. No llego, no llego, no llego. Juego, llego, no pasa nada. No tengo manos, chicos. ¿No es tirar a portería, hijo de puta? Oye, te puedo... ¡Cállate, cállate! Me han follado, queda. No hay chance, no hay chance. Un sartito. Claro. Espérate, encima. Encima. No, sin culpa de nada, no cabe duda, pero... De derecha, por la derecha, que viene aquí todo el partido. A ver, tenía 12 de bus, la verdad. Qué bien, qué bien. Qué pesado, de verdad. He cachado, hijo de la gran puta, tío. Lo siento mucho, estoy muy irascible. Lo anoto, lo anoto. ¿La metes? Cuño. Mata dos, mata dos, es gol. ¡No, no, no! ¡Esta es de coña, tío! ¡Esta es de coña, tío! ¡No me va a poder ir! ¡Dala para mí, para mí, derecha, derecha, derecha. Está ahí. Menos mal. No llego, no llego, no he dejado. No llego, no llego, no he dejado. No llego, no llego, no he dejado. No llega, nene. No llego, 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 no llego. Efectivamente. ¡La puta madre! Estoy en medis y la droga es Skull. Skull, vamos. Ah, qué IQ tengo, por favor. Es que tengo una mente. Bien, te lo iba a decir, pero no sabía si lo iba a hacer o no, la verdad. Es una mente privilegiada, tío. Te lo juro, eh. No, la verdad es que no. Vale, Crack, pues esa mente no ha servido para tres finales o más. No, cinco, cinco. No, seis, de hecho, seis. Y se lo ha ganado una. Cuidao. Bueno, a ver, si cuentas dos de grids, han sido más. Y he ganado dos de grids. No, aparte. No, he's picking, bro. Mira, aprende, nene, toma nota, cómo se hace, bro. Cállate, cállate. No, no, porque tu Psycho es una puta mierda, perdona que te diga, eh. Espera, se viene. Triple flip reset into the net. Me corto yo porque yo no llego más, la verdad. Sigue, sigue. Me lo ha dicho, güey, me podía cortar yo antes. Fue otra, tío. Llevo dado el primero, bro, estaba en Cancún. Ah, bueno, si no cabe duda, claro. Por eso me he quedado FIKEY. Te estoy dando besitos a este tío. Sigue, sigue dando besitos por ahí, anda. Allá voy. Tuya. ¿En su backboard? Estoy bien. No me da tiempo, no me da... ¿Me la ha parado? Viene con todo. No, se le ha parado, él ha hecho una carambola rara. Estoy enfrente, yo confío. Yo confío. Sigue, mírale. Qué máquina. Me voy, me voy. Está Ezio ahí. Es correctivo. Que me viene este tío aquí, venga. Toma. Joder, con el Ezio. Toma, bro. Toma. Te mata. Viene. Te dejo, eh, te dejo. No llego, no llego. Ayuda. Cuidado, eh, cuidado. Hay uno en medio. Estoy de atrás, hostia. No, pero asusten. Joder, yo. Me lo dejo. Tengo uno. Ya no puedo más. No voy a ellas. Me han robado el oxido nitroso, chicos. Tocan, tocan, tocan. ¡Me quieren matar! Nene. Ya voy yo porque veo que Nene... Es que voy a necesitar, bro. Nene. Nene, me echas una mano ahí, porfa. Gracias, bro. Sí, 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 bro. Uy, esto es un pa' mí, lleva mi nombre. Oh, y me lo quita. Madre mía, qué fake me ha hecho de otro. No me quería nada mal, eh. Hostia. Voy primero. ¿Tiene de edad o qué, tío? Bien. ¡Cállate, cállate! No podía, me está veniendo a matar. Voy, voy, voy. Me viene a matar. Oye, cerdo. Cerdo, eres un cerdo. Te he vuelto, chicos. ¿Cómo estáis? Te hago yo. Que... Me apetece. ¿Estás mirando para esta Nene? Está bien, está bien. Yo no sé si llego, eh. Estoy detrás de ya. La Chao me ha matado, pero le he robado el oxido nitroso, chicos. Cuidado, te ha vuelto. Llegas, claro. Llegó el puer tonto, puer tonto el culo, puer tonto el culo. Es que estoy por poner Cows 1, eh, puto pesado. ¿Qué es el roguelick? Por puto brindet de mierda, tío. Oye, 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 oye. No, no, no. Aquí me están tocando dos cojones ya, eh, Nene. Oye, oye. Voy a hacer el follow fast. Hola, hasta luego. Venga, follow fast. Me llega Torres, es portero, bro. Ya, pero aquí llamo. Llego, llego, llego. Llega, llega. Yo creo que llego yo. Se me ha sigo, eh. Me han matado, cuidado. Nene, enfrente. Vamos ahí, soy un toro. Llego, 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 Nene, que te veo aquí. Sigue, sigue, sigue todo ahí. Sigue, sigue, sigue. Bien, bien. Te hago con todo, chicos. Broca los cojones por ahí. Te hago con todo. Te hago con todo. ¿Y por qué está Nene? No, ¿por qué me habéis dejado solo? ¿Por qué Nene? He matado uno. Mata a ese, lo toca. ¿Le sirve? Soy retrasado, te lo juro. No sé hacer nada. ¿Nene? Ahí va, tú me estoy. ¿Haremos fake? Arriba, arriba. Arriba, simple. Mételes fuerte. Cañonazo. Lo he intentado, pero el otro me estaba tocando la polla. ¡Hoy va! No sé si se mete Nene en propia, eh. Un poco se habla. Perdón. ¿No lo han visto cuando chofeí? ¿Qué lo ha robado? ¿Qué ha pasado esto? ¿Nene? La pokeo, la pokeo. Ahí voy yo. No llego, no llego. Me he motivado. ¡Hoy, Dios mío! No, no llego. No, no llego. No, no llego. No llego, no llego. No llego, no llego. Sigue, sigue. Mételo, mételo. Vaya puto yo. La tira de suelo. Una vez más. Demostrando. Yo haría lo mismo. Respetame, no. V a izquierda. Es que he bajado de master. Eso es verdad. Voy primero. La stop 100, creo que no. Me lo he hecho back. Me he dado para video, tío. Qué pena que me haya salido. Una pena, tío. Voy a, voy a, voy a ver. Qué bien, nene. Hola, tú ya. Estaba bombiando el último, bro. Sí, a quemar. No llego. Ayuda. Me he dado ya, tú. Intento cortar, no sé si llego. No, no llego. Qué bien. Esto es de coña, de verdad. Pero es que ese tío ha prejampeado, eh. Joder. Es que he intentado llegar a esa, bro. Pero es que ese tío ha saltado, tío. ¿Qué hace? Pues ha sido un winrate de hoy. Pues creo que hemos perdido solo dos, ¿no? Pero que ahora estábamos en un ranked. Yes, primo. Oye, que estamos jugando contra el Rai. El Rai, el Rai de la ha tendado. Ay, fuck. Qué bien, nene. Vamos ahí, estoy durito. Ganadas, pues no sé. Habremos ganado como nueve o diez, ¿no? Ganamos como diez, creo. Que no me pegue, bro. Pues aquí el lagos. No, pues ya no tengo el boot. Me lo ha quitado un carancho aquí. A ver, yo no puedo seguirla porque me ha metido un tortón este tío. ¿Sabes? Open. Vamos ahí, ahora sí es. Soy mal, soy mal, soy malísimo, tío. Yo voy a montillas con el coche que no me noto, ¿eh? No sé con qué jugar. Ya, pues nótate, ¿eh? No sé qué jugar a Octane o Fennec, tío. Estoy dudando. No tengo un Fennec, pues no Octane, no. Si todos mis éxitos los conseguís con el Octane, quedo más triste todo. Bueno, me la pela. Voy a jugar lo que me salgan a mí de dos cojones, ¿sabes? No, todavía no preguntes. Yo no he preguntado, he dicho que no sé qué hacer. Bueno, perdón, entonces no digas ni siquiera en mí. Mala. Voy a la capibara, le motis sin sana. Un P1. Oye, oye. Lo pilloño, eh, fíjate. What the fuck? No me hago el. Pítete, no. Allá voy. Júgate de mierda. ¿Viene alguien? Sí. Pilla a Stake. Claro que sí, bro. Sigue Stake. Claro que sí, bro. Sigue Stake. Sigue Stake. Sí, Towers. ¿Otra? Estoy detrás de ti, eh. Madre, vaya pepo. Va, 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 va. Va a tocarle a Raimunda, ¿no? O sea, ¿nos va a hacer un poco este? ¿O lo que? Tengo cero. Me viene a bupear. ¡Ah! Apareció. Oh, ha fallado. ¿Qué detrás? Este cero. Sí, te da más tarde, pero no llego, bro. Que se me está escapando todo el rato. Llega, llega, llega. Sí, a morir. Está bien. ¿Sirve? Me damos la vida por el equipo. No, a ver, no lo has dado, pero no. Está bien. No hay gente, dime. Yo no tengo boost, eh. No voy a llegar. Voy. Oh, bueno. Nice. Cuida con ese. Te puedo ayudar, ¿eh? Necesito ayuda. Está bien. Me cago en el puto bote de mierda. Hostia, truñado. Creo que llego, creo que llego, creo que llego. No, no llega el T. 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 Es que no te hagas, bro. El de atrás es que no te ha aparecido. Me está mumpiando acá. No, a mí no, a mí no. Hostias. No llego, bro. Lo has ganado. Sigue tú. Que de agazo me acaba de acabar. Oh, oh. Leo Messi, Ankara. Que de agazo me acaba. Es que he hecho el fake sin querer. Me ha metido un agazo. No tiene llegar. Está ahí, está ahí. Ahí llegó tú, vaya pepo. Le va, va. Sigo, sigo, sigo. No he confiado. Es que he visto a N de Dante y ya no me he puesto el Dante, ¿sabes? Claro. ¿Tú? Y atrás. Y me ha buscado, loco. ¡No lo mato, tío! Me ha robado el boost. Me está robando el boost. Mira, ese Ray. Cien por cien. Me está robando todo el boost. Toma, toma. Le ha tirado, eh. Allá voy. Es muy free. La verdad que le ha sorbido, pero eso estaba volviendo. Yo lo he aumentado, Beto. Hostia. Ahora es el último. Ah, pues intentaría yo si no llegas. Hostias. Bueno, nene, corta, ¿no? Pero creo que llego. Y me maté. Pues ya la puedo dar, sí. ¿Derecha, derecha? Tarde, tarde. No podía. Voy, voy, voy. Ahí. Voy, voy. Voy, voy, yo. Oye, qué mierda. Oye, qué pasa, tío. ¿Aquí? My God. Sí, voy a dar, métela. Medi, medi, medi. Llega, eh. Joder, para el otro. Puta madre. Bueno, a ver, ¿cómo gestionamos esto? A ver. Con mira, la de izquierda. Rápidamente, así, pim, pam. Te hace dribbling. Para la izquierda, ahora con un reset, ¿vale? Voy a poder de primeras. Hago fake. ¿Y ahora? Ahora sí. Venga, me dropeé la llama. Me dropeé la llama. Tenía que pillar el busto. ¿A qué hora te vas a quedar hoy? Pues me echo esto aquí nomás y ya me piro. Voy yo. Te va. Joder, qué malo soy, bro. De verdad, no me sabe na. No llego. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás tu torre? De cara, de cara, de cara. ¿Todo, nene? Fiqueo, fiqueo, fiqueo. Me viene a matar, me viene a matar, me viene a matar. Ayuda. Tengo 0 atrás. A mí se vea. Vamos a ver. Voy a vivir. Llego. Tranqui. No lo he visto al tío este, la verdad. Voy primero. No lo he bompeado. Va a tocarla, cuidado. Que el lagazo ha pegado. Tengo 0 por dribbling. Llegazo. Toma. Tiempo. Tengo que ser a gold. Bueno. Voy, voy, voy. No voy a entrar eso ni al lado. Estoy atrás, eh. A ti. Te dejo el boost. Ha hecho todo el fake, es malo. Derecha, derecha, nene. Pásamela, pásamela. Pásamela, pásamela. Sí, sí, sí. Me cago en la puta, tú. Vaya melón, tú. What a watermelon. Oye. Sí. A la mierda. F***, más clas. Bueno, sigue. Creo que otra. Otra por arriba, sí. Sí, sí. Esa es, qué bonito, qué bonito. Bon dia, bon dia. Amazing. Y Raimundo se va calentito. El raid fake. El raid va a sendao. Venga, vamos a echar la última. Por la izquierda, nene. Esperemos. Dale. Pesado eres. Hostia, que me he girado para el otro lado. A ver, squishy. Oye. ¿Qué hago el? Retreaty, torre. M***. Ya me toco, primo. Estoy fuete. ¿Me han quedado al top 6? No, ahora he bajado. Porque la gente ha jugado y yo no. Estoy en el top 12 o algo así. Ya subiré. Con una partida subo al top 10. La jugaré más tarde. Bueno, cuando vuelva ya. Porque mañana ya no puedo. Bueno, para calentar no sé qué coño vamos a hacer. Quarters ese, ¿no? Supongo. Porque otra cosa. ¿Sirve, nene? Sirve. Coño, que ha hecho pinch. Coño. ¿Qué es el doble? Ah, vale. Pero escucha, ¿de dónde ha venido el otro tío? En plan, cojones, ¿qué hace el tranvío? ¿Qué hace el tranvío, tío? Se va, eh. A ver, voy a. Me he comido el palo, chicos. Cuidado, eh. Te van a golpear. Está bien. Bueno. Voy a llegar otra. Bueno. ¿En serio? Está ahí. ¿En frente ahora? De atrás. De izquierda. Sí. Va a llegar él. ¿Sí? Estoy en net. Voy a. Same side, same side. Madre, vaya misil, bro. No llego, no llego y hago fake. Oye. Torres, ¿pa' mi derecha? ¿Verdad? De atrás. Es que no habla, de repente el Torres. Oh. Oh. Va a llegar él. Torres, estás muteado, creo, eh. Pues tú. Sí, podría. A ver. ¿Por qué se me ha tirado el otro globo? Está bopeo. No ha sido un bopeito espectro, eh. Tu izquierda. Con un peo, por aquí. Está bien, primo. Ya estoy. Bueno, quería dejarla. No quería hacer eso. ¿Vas atrás? ¿Viene? ¿Vale? Vale, tengo que esperar, tengo que esperar. Sí, sí. Me cago, me voy a pepono. Está jodido, bro. No, dos manos. Me has botado para abajo, súper raro. No sé cómo no me ha dado, tío. Quiero reír. Bueno. Sigo. Voy yo, voy yo. Dale. Madre. Hola, mierda. Ahí va. A seguir. Sigo. Intento. He cargado el último. Tengo que dar el del dominos, eh. Ahí, estoy. Te hago el challenge. Bueno. ¿Qué ha pasado? Se me ha desconectado el mando. Te rushé a ese, nada más. Madre, está durísimo, bro. Está durando, bro. Está bueno. Está dando, tengo que esperar. Oye. Buena. Sí, bien. Estoy en medio. Oye, que he hecho a miski. Cuidado. Estoy empujado, al menos. Intento en medio. Vaya bote de mierda, o. ¿Cómo será ahora? No llego, no llego, no llego. Ocho en backboard. Voy yo. Dios, he hecho a miski otra vez. Está ahí. ¿Está en ahí? Hago el challenge nada más. Oh. Voy a matar. Ven aquí. Estoy en los pasos. Buena. Mira, un peón. Mira, un peón. Ah. En la izquierda. Espérate, queda así, bro. ¿Te ha dejo? Hago fake, hago fake para alguien de frente. No, no, no. Voy yo. No es. Está ahí, eh. Ah, tira para arriba otra vez. Pesado. Ah, la he pecado. Me ha matado, tío. Me ha matado. Otra en ahí, rápido. Está en medio, por ahí, eh. Estoy en medio. ¿Pajo? ¿Te ha dejo? Deja. Estoy en golpea. Que no, no, de visto. Es que intento ir a matar porque no sé de dónde ha soltado. Pue un pie. Toma. No puedo. Sí, estoy. Ok. ¿Me ha dejado? Ahí. Estoy en medio. Parí. ¿Vas tú? Sí. Vale, vale. Vale. No tiene nitro. Me caía encima, tío. Del lado. Pue un pie. 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 Lo mato. Lo mato. No me voy a matar. Pues espera. Voy a ir. Puedo otro lado, a cross. No puedo dar, eh. Otra, otra, otra. Sí, rápido. Ahí está. Open, open. Vamos. Go. Anda ahí. ¿Enfumita? De izquierda. Va. Bueno, pues me ha mandado con K, chicos. Ojo. Nene, finiquitas tú? Sí. Espera, espera. Medio. Ay, mierda. Yo prefiero que un dropeito, eh. Porque estoy un poco... De drop, sí, ya. Voy a traerlo. Voy a left. Estoy empujado al menos. Qué madre mía. Voy primero, voy primero. Sí, sí. Cuidado. Bien, bien, bueno. Buenísimo. ¿Sí? Estoy dero. Cuidado con eso. Menos de cerca. Tengo 20 solo. Tengo el bus. ¿Bajo? ¿Llega otra media? Sí. Pero no tengo más, eh. Ahí va. Voy de nuevo. Porque yo no estoy atrás, eh. Estoy muerto, eh. Ahora sí. ¿El otro one? Va a llegar, eh. Cuanto. Ahí sea. No, no. No, creo que ha tocado el palo, tú. Fuck. Tengo 30 atrás, tío. ¿Medio, medio, medio? Deja. ¿Qué cojones? Bueno, no sé qué cojones habéis hecho, pero me sirve, la verdad. Os lo ha dejado. Y yo he tirado al resto. No puedo. La próxima vez te llegaron a ver, ¿verdad? Pero sí, hostia, has quedado. Joder, pues menos mal. Bien, nos vamos con una victoria. Bye, bye. Vamos a subir al top, creo que no, ¿no? Ah, que va. No, que va. Nos quedamos con más 20 puntos. Nice. Pues yo me tengo que ir, chavales.